Hola, habla Ernesto Despui Mira, ahora vamos a hacer un video Dando la vuelta Y explicando de otra forma Lo poderoso que es El PTT sobre celular Entonces, para hacerlo más dinámico Lo vamos a comparar con las Gemas del infinito de Marvel Distintas Ventajas que tiene El PTT sobre celular Sobre la llamada grupal, el ahorro de infraestructura El Revisar lo que pasó anteriormente Lo que da la gema del tiempo, por ejemplo Revisar los audios Revisar el GPS y todo eso Parámetros que nosotros podemos revisar los datos Para tener un informe global De lo que está pasando en la empresa O en la logística de nuestras operaciones Entonces, cada una de las gemas La vamos a ir asociando a una de las virtudes Del PTT sobre celular Entonces, el video Y como el 98% De los que nos ven los videos son hombres Y de cierta edad Y todos somos cabros chicos Lo comparamos con esto ¿Ya? Pero es para hacer un poquito más dinámico Las ventajas que tiene el PTT sobre celular Así que acaba Espero que les guste Espero que YouTube no me lo castigue Por copyright Así que... Eso Después vemos las conclusiones El Big Bang Arrojó seis cristales elementales A lo largo del universo virgen Cada una de estas gemas del infinito Controla un aspecto básico de la existencia Espacio Realidad Poder Alma Mente Y tiempo Comparación de poderes Uno Gema del espacio Ventaja PTT Comunicación rápida Eficaz Y simple Descripción Así como la gema del espacio Permite moverse instantáneamente La aplicación PTT Permite comunicación instantánea Con solo presionar un botón Eliminando las barreras de distancia Dos Gema del poder Fuerza y energía Ventaja Comunicación grupal e individual Botón de emergencia Descripción La gema del poder Proporciona una fuerza abrumadora Similar a como la aplicación PTT Puede manejar comunicaciones Tanto grupales Como individuales De manera eficiente Y el botón de emergencia Agrega una capa extra De poder y seguridad Gema del tiempo Ventaja PTT Ver la localización De tu equipo de trabajo Tener rastreo de meses Descripción Al igual que la gema del tiempo Permite ver y manipular Eventos pasados y futuros La aplicación PTT Ofrece la capacidad De rastrear la ubicación Y el historial De movimientos De tu equipo 4 Gema del alma Control de almas Escuchar o activar La cámara en forma remota En caso de problemas Descripción La gema del alma Tiene la capacidad De controlar y supervisar Similar a como la aplicación PTT Puede monitorear Y activar remotamente La cámara de un dispositivo Para asegurar la seguridad De los usuarios 5 Gema De la realidad Ventaja Ventaja PTT Ahorro de infraestructura Y cobertura ilimitada Descripción La gema de la realidad Puede cambiar la realidad A su voluntad Así como la aplicación PTT Reduce la necesidad De infraestructura física Proporcionando una cobertura Ilimitada Y eficiente 6 Gema de la mente Telepatía Y control mental Usar los equipos Que ya tienes Como celulares Computadoras Relojes inteligentes Descripción Al igual que la gema De la mente Puede conectarse Y controlar Diferentes mentes La aplicación PTT Se integra Con una variedad De dispositivos Aprovechando al máximo El equipo Que ya posees Pucha Espero que se haya entendido El video Espero que la haya parecido Entretenido Pero bueno En resumen La gema Igual La vamos a hacer Vamos a repasar La gema de Teletransportación Llamadas Grupales Individuales El control de almas Que tiene Una gema Controlar distintos dispositivos Como relojes Como celulares Como computadores Capturadores de datos Que pueden funcionar Como PTT Sobre celular Después La gema De la realidad Ya Acá El ahorro De la infraestructura Muchos clientes Ven la realidad De que Las coberturas Con un repetidor convencional O con radios convencionales No tienen la cobertura necesaria Con esto Puedes tener Una cobertura Mundial De ahorro De esta infraestructura Que ya está colocada De los distintos operadores Puedes tener Mejor 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 Infraestructura Colgándote a la infraestructura Después Telepatía y control Y ahí La intercambulación Conexión Con los sistemas Actuales Si tienes VHF VH GDMR Tetra O inclusive Hasta si tienes P25 Podrías interconectarlo Con PTT Sobre celular Entonces Esa podría ser La otra gema Que es la telepatía Y mente Así que Esta es una asociación Una Una humorada Que espero que le haya gustado Es para hacer más dinámico Los videos Y Ir repasando Algunos conceptos Así que Si les gustó el video Ponganle me gusta Si les gusta el contenido De PTT Sobre celular Suscríbanse al canal Hay distintos videos Hay 544 Y ya vamos hasta el momento Y eso Así que Nada Gracias por ver el video Y espero Que les haya gustado Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video